Había algo en el aire ayer en Tucumán, lo que fue empate 0 a 0 entre Atlético y River. Me voy a enfocar en el millonario que, más allá del resultado, terminó empatando 0 a 0 ante el conjunto local. No fue una noche normal. En el primer tiempo lo que sucedió con Barco, primero un penal para River, lo ejecutó, lo atajó el arquero, el árbitro por medio del VAR cobró que se patee otra vez por supuesta invasión en el área de uno de los jugadores. De Michelis dijo que lo patee Miguel Borja. Barco dijo, no, lo pateo yo, a pesar de tener la indicación del entrenador. El propio Borja que se acercó y le dijo, el DT me está diciendo que lo patee yo. Nacho Fernández se acercó para intentar mediar para que lo pueda ejecutar el colombiano. Así y todo, no sé si por cabezadura, por querer romper su propia racha negativa de lo que había sido el penal que acababa de patear. Lo cierto es que desoyó una indicación. No hizo caso a algo que el propio entrenador estaba diciendo. Estaba desautorizando a Martín de Michelis. Lo pateó igual, lo tiró por las nubes. Llegó el entretiempo y el entrenador dijo, vos salís. Salió Barco, ingresó en su lugar Mastantuono, que una vez más demostró que está para primera y que está para mucho más. Ojo con este chico en River, yo creo que le va a quedar o que le queda poco tiempo porque es muy bueno el nivel del número 30, del chico de solo 16 años. A nivel colectivo no estaba el millonario en su mejor noche. Sigue siendo el líder de su zona, pero obviamente tiene a los demás equipos mucho más cerca y todavía la fecha no terminó. Así que hoy vamos a ver qué sucede con justamente River, con la zona donde está el millonario y qué va a pasar.